Sus cócteles y en qué se han inspirado, ¿vale? Algunos, si los dejamos, pueden dejarlo para mí. Vamos a empezar por George Strepo, que viene de Cotelería Creativa. No es un local, es un concepto mucho más amplio, de asesoramiento a locales, congelería, etc. Es un genio, viene de Barcelona. Pensamos que teníamos que contar con él sí o sí. Y bueno, él nos va a comentar ahora el que rasta su cóctel y la dimensión que es. Brevemente, el cóctel se llama aquí en Aguas, y juega todo con el concepto de qué hace el maestro estudiador o los maestros estudiadores que han estudiado en contacto con la música y sin leyentes. Mientras, o sea, qué hace en otras aulas, mientras el cóctel, o mientras en los productos es también una valencia. Entonces, mandando razón, ¿no? El concepto va, va, qué hace, y el valor del tiempo. Bueno, he utilizado, eh, tres ruedas, eh, por supuesto, suro de pera, eh, un píter, eh, un licor de chatrés, eh, eh, extranjado, un licor de, eh, un destilado de cacao, y un poquito de limón. Entonces, todo este amacama de elementos de productos, lo tuve dos, dos semanas en la batica. Eh, la idea es, entonces, el valor que tiene el tiempo, y como, eh, durante dos semanas, este cóctel, pues, ha tomado normal, y ha recuperado, o ha exaltado mejor características que yo quería, de merrodes. Como, eh, un poco de vainilla, un poco de, de madera, por supuesto, eh, malta, y quería jugar con un poco de tabaco. En vez de un sirope, que es una emulación de sirope de tabaco, eh, que tiene un poco las características del tabaco no real, sin haber utilizado el tabaco. Entonces, eh, bueno, ya, por supuesto, lo tengo, tengo de dos semanas en la batica, voy a tener un poco de, bueno, el frío. Dime, dime, dime un momentito, un momento del día, que te tomarías tu cóctel. Bueno, se puede tomar perfectamente hasta ahora, o incluso después de haber asesinado. Está un poco en ese, con un poquito de vino más, como aperitivo, o comidas del dinero, después de una, una buena asena. Muy bien, pues mientras, George va haciendo su cóctel, yo os voy presentando a, a Jordi Otero, que viene de Barcelona también, otro gran de, de los grandes, viene de trabajar para la familia Moritz, y su cóctel también, es un concepto distinto al que está haciendo George ahora mismo. Cuéntanos un poquito. El concepto es muy fácil. La idea era poder acercar, en España, por desgracia, el mayor concepto de turística dirigido a los hombres, e intentábamos aprender un poquito de eso. Además, tenía una tan, bastante, un poco de la inspiración. Tienes solo. Eh, el concepto es muy fácil. Bueno, básicamente, ponemos tres partes de Glen Roces y de Grisel, con dos partes del licor de efectivo de King Ginger, que es un licor de esa figura base de Glen Roces, y media parte de licor de mandarina-mandarina por otro. Prácticamente queríamos ensalzar un poco los centros de Glen Roces, y darle un poquito más picantitos y fantástica, que es ahí accesible. A las tres semanas, más o menos, nos acabamos la barriga, y hacemos lo que sería un whisky sabor de toda la vida, pero usando lo que nos ha dado la vida. Y para ti, ¿qué momento sería? Para que te cueste. Esa pregunta es online. Es cualquier día de hoy. Cualquiera de las personas. Muy bien. Bueno, pasamos al siguiente, mientras yo aquí lo vamos preparando. Él es Juanjo, viene de Milano, aparte Milano, también en Barcelona, un bar con mucha tradición, muy especial, con música antiguo, pero os invito a tratar de veréis por allá, que merece la pena. Y Juanjo nos va a contar, a ver qué es lo que tiene todavía una gestión de la barriga. Hola Juanjo. Bueno, yo mi punto de inspiración, pues, atribuado a ser aquí en Clásica, y en un hotel que, bueno, iniciase a tomar whisky, o en roces, al que nos traigo toda a tomar. ¿Y de qué manera? Yo mi principio, pues, un tokay, añadir un punto de tokay, añadirle clavos, tenias, pues, chocolate, naranja, clavos, de hecho, y de esa manera, con lo que nos da la barriga, y la suavidad, y la medicina de edad, pues, me va a hacer que me toman. Y, y bueno, pues, un poco en el sentido de lo que... Y para ti, ¿cuál sería el momento perfecto para disfrutarlo? Yo creo que después de comer, una compañía. Después de comer, buena compañía, fantástico. Pasamos con Alberto Pizarro, él vive de Bobby Yin, también en Barcelona, un local, por el nombre nos dejéis llevar, ¿vale? no quiere decir Bobby Yin, que todo sea cinebra, ¿verdad? Si no, no estaría aquí. Si no, no. Y él, es un background, fantástico también, de sorprendo, con una gran carrera. A ver que nos ha traído de aquí. Hola. Bueno, tenemos un debate en el local, sobre si, hay dentro de la barriga, elementos que ya hubieran tenido un paso por madera, por barriga, o introducción de elementos que no, y recumular con el paso por la barriga. Yo me dedicandé, por la primera opción, y lo que me he ayudado con la barriga, es el botes, el 25, dos tipos de Bermud, un italiano y un francés, que han tenido un paso por la barriga, y la hidromien. La hidromien es una, un elemento de comunicación francesa, tanto en España, es miel fermentada y hidroma rica, que también irá con el concepto de fermentación, que se merece a todo lo destinado. Al final, el resultado es un, es un líquido, es una bebida que se puede disfrutar a media tarde, como, mirando al toque meloso de, del whisky, de barriga, y también de, de la miel, pero también no son todas las ventas, que se sienten muy bien como ingrediente, para las ventas. Se pueden utilizar como un sauber, o lo pueden utilizar también, como un elemento para, para guardarnos. Aquí lo que va a servir, es simplemente como salir de la barriga, necesitarlo con hielo, con un poco de agua, que le va a, a ensaltar la parte del whisky, y, y nada más. O sea, que para ti, el momento de disfrutarte, es a media tarde. Como coger el, sacado de la barriga, como, después de comer, vas a estar comiendo, y, pues, quizás, les parece algo más que merece. Aquí tenemos a Paco, Francisco Beretao, viene de SLO, también en Barcelona. Hasta aquí, digamos que estamos haciendo una pequeña ruta, por todos los locales de Barcelona, a Joles, si os proponéis hacerla en un solo día, es un poco peligroso. Cuidado. Paco es, el veterano del equipo, con muchísima experiencia, sus espaldas, pero con, una técnica que, nos puede sorprender. A ver Paco, ¿qué nos has hecho? Bueno, he cogido, como referencia, un rastiné, que es un coce clásico. Lo que pasa es que, en lugar de coger, perdón, de coger un whisky escocés, y añadir de dragui, he preferido hacer un dragui, partiendo de un blanco. Pues, cogido el blanco, de hecho, han habido pieles de naranja, clavo, canela, vainilla, miel de berzo, lo hemos dejado infusionando durante, unos dos meses, aproximadamente, lo hemos mezclado con el blanco, y lo hemos dejado, unos dos meses y medio, más en parte. Y el resultado, es un cocktail, muy suave, de sabor, que nos resalta mucho, las notas del blanco, es una perdida, evidentemente, pero, no tiene notas, muy astringentes, que es un cocktail, muy fácil. Fantástico, y para ti, ¿cuando te tomarías este cocktail? Eh, yo soy el padre de la criatura, a cualquier hora del día, pero bueno, me imagino, que para vosotros, sería un buen, un buen terminal, de, de cenar, de coger, no lo recomendamos a mí. Pegamos un salto, a Madrid, nos venimos aquí, con Carlos Moreno, que actualmente, está, lleva el blog, en un futuro, no sabemos, el proyecto, si él, lo quiere decir, lo dirá. Ha hecho un cocktail, también muy especial, ya sabéis quién es Carlos, la mayoría de todos vosotros, lo conoceréis, sobre todo los que, vivimos aquí en Madrid, es un figura, aunque ahora parezca muy serio. ¿Y qué nos has hecho Carlos? He hecho un cocktail, si no. Después de esta simpática introducción, sobre el cocktail. Lo que hemos hecho, lo que hemos hecho, lo que hemos hecho, entre todos, porque está aquí yo solo, lo que hemos hecho, en dos pases. Lo primero que hemos hecho, es coger el black potter, y impulsionarlo, con unas pipeletas de lima, con miel de alzar. Para eso, hemos cocido un litro de, un litro de azúcar líquida, con unos bebidos limas naturales, hasta que se ha convertido, en azúcar líquida, en azúcar de lima, hemos cogido unas limas, las hemos picado, con miel de alzar, y una vez hecho esto, lo hemos dejado, en un mercado vacío, durante 48 horas, con el whisky. con un lindro de alzar, con una mesa de leche, con un lindro de alzar, con un lindro de aceite, con un lindro de leche, 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 y azúcar de lima. Lo hemos dejado dentro de la barrica, 10 días, la temperatura entre 8 y 10 caloros, que son nada de la luz, y lo hemos querido dejarlo más informadamente, porque este señor que tenemos aquí, este producto ya está, por mucho tiempo, hemos querido usar la aplicada como si fuera una incubadora. Hemos querido que todos los clientes que se han dado un poco justo y que no están tratados, os han visto la vista que nosotros lo podéis hacer. ¿Y cuándo te tomaría este concepto? Me lo tomaría de 5.4 a 6.20. Pero si por lo que sea que sabrán no podéis, para mí es un gran guión apelitivo. Y no tenéis nada por mi activo, por lo que haces sobre todo en esta área. Gracias. Nos vamos con Mario Villadón, del restaurante El Parque, propietario junto con su hermano, que nos trae un concepto muy distinto también a los que hemos estado viendo hasta ahora. Además de atrevido. Mario, a ver que nos cuentas. Bueno, aquí estamos, para un árbol del puente. Bueno, hemos querido conquistar desde la sencilla. Nosotros hemos considerado que jugar con la barrica es una propuesta muy divertida y a la vez muy arriesgada. Y hemos considerado que la barrica debía ser el cóctel, el cóctel, perdón, un ingrediente principal, un ingrediente muy protagonista. Así que, lo que hemos hecho es ensamblar el whisky de entonces con un vino fino de Jerez, además con un fino un poquito especial, como es la panesa, y que necesita los tres puntos. Muy bien. ¿La botella, si nos cuentas algo? Sí, claro. La botella es la del vino fino, la etiqueta es la del whisky, la proporción de ambos elementos es el 50%. Y lo que hemos buscado en la barrica es, aparte, por supuesto, redondear el cóctel, digamos que poner un músico a la orquesta. Pues bueno, digamos que el whisky aporta estructura, aporta complejidad y aporta el carácter que tiene Spisight. Y el vino, pues, le aporta sobre todo longitud y le aporta un puntito de salividad que yo lo recomiendo muy con las características de la máquina de entonces. ¿Y tú lo recomiendas tomarlo cuándo? Pues lo recomiendo tomar el restaurante cualquier día de la semana, así que como aperitivo. Son monjeños. Vamos con... Miguel Pinedo. Bueno, quería decir que hasta ahora habéis visto que tenemos desde asesoramiento de cóctelería, restaurantes, puros locales de cócteles, locales un poco más tradición. Nos vemos ahora porque es el objeto clínico, una tienda de cartelería aquí en Madrid, de Cocktail Room. Y Miguel Pinedo como formidario y socio de otra persona que aquí nos encuentran estos momentos. Miguel, ¿qué nos cuentas? Y también es escuela. Y también es escuela, perdón. También es escuela, perdón. Y también como yo es... Bueno, me dejan muchos datos. En los puestos, en los puestos, en los puestos, es mucha más poca gente de Cocktail Room. Sobre el cóctel que nos cuentas. Para que se llaman Shows, en el puestos. Al principio iba a ser un clásico. Pero tenía que ser un clásico con whisky. Y pensé que a esas alturas ya habrían hecho la mayoría de clásicos con whisky. Así que utilicé una mezcla de que funcionara tal cual que echan fresco. A ver si... Si pudiera funcionar también o volucionar en madera bien. Es una mezcla aquí. Básicamente lleva hace 3 dólares. Es una mezcla de 98. Que se le quise ser. Con tequila, plata. 100% agave. Chacruz verde. Es un tipo de hielo. Y un jarabe. Un jarabe que incluyo. En lugar de azúcar con agua, voy a hacer azúcar con coñac. Todo especial. Y de la postura, y de la panza. Estuvo en total 30 días. En barrica. Después de varias cosas que tuve que hacer. De fortificar lo nuevo con un excivil. Inclusionar cordillo, piedra de lima, etc. En definitiva, porque lo que lleva es... Aparte de esa certificación, 30 días en madera. Que fue minada con Pedro Jiménez. Cuatro días. Y eso. Whisky, tequila, chacruz y el jarabe. Los cinco removidos. Cortovillo fresco. De todo hacia el vecino. Y un golpecito de títer de melógeno. ¿Y el momento que recomiendas para tomarlo? Pues al principio lo para aperitivo. Un aperitivo un poco más teórico de un tema eventual. Y se debe ser bastante masivo. Pero en alguna comida que hemos hecho. La humanidad con un plato fuerte. Con carne. Y en funcionamiento. Muy bien. Gracias, Miguel. Vamos a darle a la pasión. Una vuelta más. Vamos aquí con Adriana. Que viene el nombre de Diego Cabrera. El nombre del padre de la Cera. Me encanta estar aquí con nosotros. Pero me ha surgido un temita. Y ha tenido que dejar más antes de tiempo. Pero Adriana nos va a contar igualmente. Que es un humano derecha en el local. Y ella, además de una estrella. Nos va a contar qué consiste en este contexto. Muy bien. Nosotros hicimos un grado diferente. Un trago largo. Un refrescante. Entonces decidimos conjugar el whisky. La potencia del whisky. Lo especial del Red Rockets. Con el punto mato del Campari. Y el punto, el barrio. Y alisado del pastís. Entonces esa mezcla la pusimos dentro de la batica. Una semana. Para que en las pruebas. En las pruebas. En las pruebas. Y nos conseguimos. Que se va a llegar al tiempo justo. Porque si era el tabla pasado. Y si no. Se levantaba demasiado. Y entonces. Al final. Nos tuvimos. Un vaso largo. Con mucho hielo. Directo. Y aparte. Vamos a añadir. Una mezcla de lima y azúcar. Para terminar de recargar. La potencia albólica. Y así se ha mostrado un remedio. Y aparte. Un trago largo. Un trago largo. Para tomarlo. Por la noche. Por la noche. Por la noche. O más o más. Como aperitivo. Antes de una comida. O por la tarde. Imaginamente. Una torraza. Por ahí. Esta. 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 Muy bien. Gracias Aldi. Aplausos. 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 Vamos con Ruth. El frijillo. Aseciende estas sustituciones. Que nos hace. Las sorplezas. Que hace Adri. Ruth. Es la única chica. Que tenemos en el equipo. Así que. Tiene una buena cara. Aplausos. Aplausos. Una chica espectacular. Que ha trabajado en locales. Como Tanya. El Ray Martini. O sea. También trae. Muchísimas experiencias. Y también. Nos trae. Un cuento. Bastante complejo. O sea. A veces. Tendremos a aplicar. Hola. Que tal. Buenas tardes. Bueno. Mi cóctel. Es un clásico. Es parecido. Que el Roni. En lugar de fin. Le hemos puesto. El Monseñor Belen Rock. Que es de Malta. Tú sabes. Que soy una roca. De Malta. Y también soy una roca. De los aperitivos. De los aperitivos. Por tanto. El Monseñor Belen Rock. De los aperitivos. De los aperitivos. De los aperitivos. Y más aperitivos. De los 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 aperitivos. Porque es un puerto. ¿No? Muy español. Entonces. Mi idea de la hora del cóctel. También quería introducir. Un elemento también. Muy nuestro. Que es una. Una funcione. Una. Que es un recipiente de datos. Muy tradicional. Muy de la abuela. De la abuela. De una apuesta. Entonces. Lo que hice fue. Hormear. Para hacer. Para hacer. Es uno de los ingredientes. Acabarlo. Con los aperitos. Y. Muy bien. Y tú te tomarias. En qué momento. Estoy contento. A las 7 de la tarde. El Muncheriquito. La Bafanita. Lo tiene clarísimo. Ella. Viene de Barcelona. Y terminamos. Y terminamos. Terminamos con Lloao. Que ahora mismo. Es. Cabeza. Representante. De Magatzen Escolar. Es una tienda. Especializada. En un montón. De espirituosos. Vinos. Champanes. Etcétera. Etcétera. Él es el maestro. De ceremonias. De Magatzen Escolar. Y. A ver. La. 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 inspiración. Es parte de un corte. Un corte bastante clásico. Originalmente. Ornix. Biocaje. se trata de un corte principalmente elaborado con el whisky de centenum en el tectín con la masa de hierbas y con el mundo de coñac y lo que hemos hecho pues hemos proporcionado un poco la receta cambiando los whittels y el whisky perdón con este tipo de cosas hay que contar con los anillos son como lo pueden muy bien sin llevado con todo el apoyo y el feedback que me han dado hemos conseguido llegar a este corte se llama el caracelo el caracelo es el nombre del bar donde este corte ha sido invitado ¡Viva España! vale el caracelo se llama caracelo el caracelo es el nombre del bar del hotel Montenegro de New Orleans donde se inventó el río Carré y bueno esto hace una interpretación como un homenaje a este cóctel bastante gracias a lo que me gusta mucho mucha complejidad y mucho caracelo ¿y a qué lo te lo tomarías? nosotros así que me da lo menos bueno hasta aquí la alpacilla de ojos como podéis ver tienen lo suyo nosotros desde luego os invitamos a que si hay vosotros mismos los que descubráis estos cócteles tanto en Madrid como en Barcelona el proyecto va a seguir aumentando va a interés y bueno pues ahora ya un poco más que deciros que por mi parte que disfrutéis de la fiesta